Buenos días con Jesús. 18 de junio. Amado Señor Jesús, reconozco tu divinidad y tu amor inmenso por cada uno de nosotros. Te agradezco por la vida que me has dado y por el regalo de este nuevo día. En este amanecer te entrego mi corazón y mi ser completo. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo para que pueda ser transformado a tu imagen y semejanza. Ayúdame a vivir en conformidad con tu voluntad y a glorificarte en todo lo que haga. Señor, te pido que guíes mis pensamientos, palabras y acciones en este día. Concédeme ser un instrumento de tu amor y de tu gracia en cada encuentro que tenga. Que mi vida refleje tu luz y tu verdad, para que aquellos que me rodean puedan ver tu presencia en mí. Fortaléceme en la fe, oh Señor, ayúdame a confiar en tus promesas y en tu plan perfecto para mi vida. En los momentos de duda y dificultad, dame la certeza de tu amor y la confianza en tu poder para obrar todas las cosas para mi bien. Te pido también por las personas que están pasando por momentos difíciles, derrama tu consuelo y tu fortaleza sobre ellos. Encomiendo a tus manos todas mis preocupaciones y ansiedades. Ayúdame a depositar mi confianza en ti, sabiendo que eres mi refugio y mi fortaleza. Permíteme encontrar descanso en tu presencia y paz en medio de las tormentas. Bendice este día y todas mis actividades. Permíteme ser consciente de tu presencia en cada momento y permitir que tu Espíritu Santo me guíe en todo lo que haga. Ayúdame a tomar decisiones sabias y a actuar con bondad y compasión. Que este día sea una oportunidad para crecer en mi relación contigo y para llevar tu amor a aquellos que me rodean. Concédeme también la gracia de poder servir a los demás y ser una bendición en sus vidas. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia y misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.